Ya es un hecho y será histórico. Para el 1 de mayo de 2022, todo el mercado Cristóbal Colón en Río Verde, el más importante de la región media en San Luis Potosí, será reubicado en un lugar por definir, luego que el gobierno municipal logró lo que se buscaba por muchos años, rehabilitar el drenaje, el agua potable y pisos del centro de abastos. Tenemos una fecha tentativa de que el mercado esté limpio para el día 1 de mayo y para dejarlo 15 días, un lapso de 15 días para que los drenajes se limpien un poco y estar arrancando la obra. El 16 de mayo estaríamos dando el banderazo de arranque de la obra, yo creo que va a ser histórica y muy importante. Nosotros estamos trazando dos meses en un escenario normal y cuatro meses en un escenario catastrófico, de decir que hayamos demasiadas cavernas, demasiado o algún daño estructural. La obra será hecha con recursos del ramo 33 y no habrá aportación de los locatarios al ingresar en un proyecto de infraestructura municipal que fue empujado como parte de los compromisos del alcalde Arnulfo Urbiola y la planeación de la Coordinación Municipal de Desarrollo Social. Hay un techo financiero para esta obra de 8 millones de pesos que consiste en los pisos, el drenaje y el agua, que es la instalación hidrosanitaria y los pisos. Solamente que para llevar efecto la obra se necesita dejar limpio el mercado para extender la plataforma nueva y las terracerías. Este lunes, teniendo como sede el Auditorio Valentín Gama, se reunieron casi la totalidad de los locatarios para ser informados, discutir y dar su punto de vista sobre la obra. La intención era informar la decisión del gobierno de tener ya los recursos para empujar los trabajos, pero lo importante era la socialización de a dónde se van a ir. Precisamente no se quieren adelantar en la decisión de cambio temporal de entre dos y cuatro meses, por ello será consensado. El tema de la reubicación, se les sugirió a ellos que nos sugirieran tres lugares posibles, dado que hay que entender una situación. Los amigos carniceros tienen diferente escenario que los amigos de las zapaterías, que los amigos que venden ropa, que los amigos que venden papelería. Les brindemos todas las facilidades para que ellos puedan seguir trabajando. Sabemos todos que venimos atravesando de una pandemia que a todos nos ha pegado de una manera u otra. El gobierno municipal pidió comprensión primero a los comerciantes y luego a los clientes para que sigan comprando sus mercancías y no dejen solo a los locatarios. Entra la parte de comercio que va a ser trascendental para llevar un buen diálogo y hacer una reubicación temporal, a lo cual le vamos a pedir a la ciudadanía su paciencia y el total apoyo a nuestros amigos comerciantes que nos han dado de comer durante toda la vida. La obra es una de las más importantes del gobierno por la inversión y lo que significa la logística de este cambio. Con información de Ana Ramos, Noticieros Cable, RB.